El novio de la conductora mostró cómo avanza su futura casa. Juan Aviale y Agustín Goldenhorn están en su mejor momento. La pareja en octubre del año pasado anunció que estaban construyendo una impresionante casa juntos, y desde ese momento que comparten todos los detalles con sus seguidores. Goldenhorn desde que comenzó con la construcción que lo comparte desde su cuenta privada hasta en su cuenta laboral. Mostró cómo se sentaron las bases de los cimientos en el terreno y, en sucesivos posteos, dejó ver cómo se alzaban las paredes de lo que desde siempre dio en llamar casa circular. Es que la propiedad de dos plantas, que se está construyendo en la localidad de San Isidro, tiene un diseño particular donde es protagonista un círculo central que pareciera hacer las veces de gran macetero en la planta baja y de tragaluz en el piso superior. Ahora, Agustín mostró más detalles, en fotos donde escribió casa. Se trata de fotos con partes aún en construcción, como paredes o techos. Lo que también compartió con sus seguidores, en su cuenta laboral, fue lo que parece ser una búsqueda de árboles para plantar en el terreno, que realizó con su novia. Buscando el árbol, se lee en una foto donde se pueden ver las manos de Juana sosteniendo una hoja de una planta. La pareja parece haber visitado un vivero en búsqueda de una especie, ya que después el arquitecto mostró las fotos de otros árboles que seguramente llamaron su atención, como el cevil, cuyo cartel identificatorio mostró en una foto. Además, el arquitecto compartió otras imágenes de especies, aunque sin aclarar si fueron las elegidas o no. La pareja le da mucha importancia a las plantas, ya que Juana Viale es muy amante de la naturaleza, y en su casa actual de San Isidro, tiene una horta importante con mucha variedad de alimentos. Gracias por ver el video.